Buenas noches a todos, buenas noches. Pues, pújense que tengo el gran gusto de presentar al doctor Andrew Matius en esta conferencia magistral. El perfil del doctor Matius es muy interesante. Él es profesor de Antropología en la Universidad de California de Santa Cruz. Fue investigador de la Universidad Internacional de Florida. E investigador asociado del Centro David Rockefeller para Estudios de América Latina en Harvard. La trayectoria, digamos, profesional, los estudios del doctor Matius. Pues, él empieza con una licenciatura en Ciencia y Filosofía. Por alguna razón, que todavía no lo conversamos, pero él decide estudiar un máster en Ecología Forestal. Y, posteriormente, después de iniciar el tránsito, haremos estos conocimientos científicos del manejo forestal. Hace un doctorado en Antropología Ambiental en la Universidad de Yale. Y desarrolla una tesis titulada Cultura Forestal, Conocimiento, Instituciones y Poderes de México. Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida en más de 15 premios y becas de investigación dadas por prestigiadas instituciones norteamericanas, inglesas, suizas, y su libro más reciente se titula Instituting Nature, Authority, Expertise and Power en Mexican Forest. Este texto es una suerte de destilado de sus varias publicaciones en revistas científicas sobre una cuestión forestal que marca su obra, que es esencialmente la construcción del Estado Autoritario Mexicano, de 1930 hasta hoy, mediante el impulso de una expansión burocrática armada con un conocimiento científico sobre el manejo de recursos, en este caso forestales. Y frente a esta construcción de este Estado mexicano, frente a las formas de conocimiento y prácticas de sociedades locales que se encuentran en su momento obligadas a tener una relación, porque están insertas en el Estado por la ley, por la fuerza, por la normatividad. Esto, visto de modo más fino, visto de manera etnográfica, en realidad lo que construye Matius es una descripción de la relación entre la burocracia, especialmente la burocracia operativa, pero también la burocracia en sus esferas un poco más altas, la relación entre esta burocracia y las comunidades o sociedades locales, a la vez que esta relación contenciosa también es esta relación marcada por complicidades, por colusiones, por evasiones, que finalmente entre burocracia y comunidades eventualmente pueden montar representaciones algo lejanas de lo que sucede, pero también ponen en práctica conocimientos más cercanos a los imperativos de su realidad. Esta difícil tensión, digamos, entre la norma general, entre la burocracia que opera, entre las comunidades que tienen que entrar en relación con la burocracia que opera y una suerte de acuerdos y tensiones para eventualmente poder operar y adelantar cada grupo, cada sector, sus intereses. Bueno, Antio entonces trabaja esta programación, es una problemática a través del desarrollo del Servicio Forestal en México, esto prácticamente desde los años 30 hasta la actualidad, que es una burocracia que trata de implantar un manejo científico del bosque, pero que en su debilidad, de alguna manera, tiene que entrar en acuerdos, en arreglos, en comprensión de algún modo tenso de las lógicas locales frente a los imperativos del manejo científico, en este caso forestal. Y un giro especialmente interesante de su obra es cómo en un momento dado, en coyunturas históricas, las comunidades locales pueden tomar ellas mismas estos conocimientos, o por lo menos estos discursos de conocimientos científicos de buen manejo forestal, para avanzar y eventualmente abanderar disputas por el control de sus propios recursos. Y es así que el doctor Andrews hace un detallado trabajo de cómo las comunidades locales, especialmente en Oaxaca, donde hace su trabajo de campo más detallado, logran en un momento dado invocar el argumento de la ciencia forestal, para ellos controlar los recursos por sí mismos frente a la misma burocracia y frente al Estado. Por supuesto, esta obra rebasa, digamos, la dimensión meramente forestal del asunto, habla más bien de las relaciones complejas que habría entre el Estado y los operadores del Estado con las sociedades locales, entendiendo a estas burocracias operativas más que como un Estado monolítico, unificado, con una misión, más como un archipiélago de agencias que juegan, que se mueven, que trapan, que llegan a acuerdos conforme logran, conforme se van desarrollando procesos de acuerdo, de negociación, de conflicto. Esto, sin más, pues, le doy la palabra al doctor Andrew Matthews para que nos explique ya detalle, digamos, toda esta compleja e interesante problemática que él plantea a lo largo de su número. ¿Se me oye? No voy a decir como Claudio, voy cerca al micrófono. Pues, muchas gracias por la introducción tan amable y tan generosa, y a ustedes para estar aquí a escucharme hoy, por la invitación de estar con ustedes. Es realmente un gran placer estar aquí, y espero que tengamos tiempo con muchas preguntas y clarificaciones. Bueno, mi presentación hoy, si se puede ver. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, voy a hablar algo desde Lima, Autoridad, Conocimiento y Poder en Bosque mexicanos, y les voy a hablar en parte de mi propia investigación sobre el Estado mexicano en su aspecto del servicio forestal, y la relación de los burócratas forestales con comunidades forestales. Pero, principalmente, voy a usar mi propia investigación para abrir un panorama un poco más grande sobre una serie de preguntas que, a mi parecer, involucran muchos otros antropólogos también. O sea, voy a apuntar sobre preguntas que me parecen particularmente interesantes. Y, brevemente, hay como tres temas que quiero tocar hoy. El primero es, como todos nosotros que investigamos los regímenes de conocimiento oficial, que queremos ver cómo se expanden, cómo retroceden, cuáles son sus debilidades, y cómo se van construyendo hoy día. Y esto sería, se podría llamar, la intersección entre lo que se llama Science and Technology Studies, o Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y la Antropología de la Ciencia. Una segunda área de investigación es la Antropología del Estado. O sea, cómo se construye el Estado. Este archipiélago que Pablo mencionó antes, es que en los últimos 30 años hemos estado viviendo que el Estado, lejos de ser una cosa sólida, es más bien muy desorganizado, pocas veces coherente, y muchas veces es un performance. Es como una obra teatral que intenta, cada vez que se produce, de instalarse como definitiva, pero nunca logra en serio. Esto podría ser la antropología del Estado, pero también la antropología de mercados o de cadenas de commodity machines. O sea, que ellas también no son tan estables ni fuertes como se considera muchas veces. Y finalmente, les voy a proponer que una concepción revitalizada de la materialidad nos puede ayudar a entender de otra manera cómo se produce el Estado como un concepto sólido, aunque es siempre un concepto en performance, en producción.